Estas son algunas series que se llevan a cabo en París, la ciudad Luz. 13 de noviembre, Terror en París. Es un documental sobre los atentados en París. Diamante. Recursos Inhumanos. Serie protagonizada por Eric Cantona. Versalles. El Bazar de la Caridad. Negocio familiar, viviendas de lujo. Es un reality que se lleva a cabo en París. Familia Bucines. Timpersen. Leopin. Grospin. Emeline en París Es una de las series más vistas por Netflix Encuéntrame en París Miraculous, las aventuras de Ladybug Aunque es una serie animada, se muestran varias escenas de París